Entrevista con Johann Tain Gessendan, jefe de la Unidad de Derechos de Personas con Discapacidad de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea en la presentación de la Red Europea de RSE+, de Madrid, 21 de abril de 2012. ¿Qué implica para la Comisión Europea el compromiso de las grandes empresas con la discapacidad? ¿Qué implica para la Comisión Europea el compromiso de las grandes empresas con la discapacidad? ¿Qué implica para la Comisión Europea el compromiso de las grandes empresas con la discapacidad?